Recuerdenlo O el botón check Comiénzalo botón check Botón check, pelea Botón check o de frente Volvió la bulla Ya bueno, comenzamos las hostilidades Entre el gran Gunring y el gran Beansmoke A ver como se desenvuelve este torneo A ver, vamos a generar De acuerdo Continuemos con este torneo Ya con la Pool 2 Observamos como Gangir El Main Terry La nueva promesa de Gengar Dicen la nueva promesa de Gengar Quiero confirmar eso La supuesta nueva promesa de Gengar Se prenda contra Beansmoke Un buen Main Lucas Y Sin 2 para llevarse el torneo Es un buen Main Lucas La verdad, tiene decencia Spameda mucho Que es un poco de lo que carece Y lo vende mucho Pero Si se mantiene a la distancia Contra él y como es Terry Le puede beneficiar Yo creo que Terry No tiene muchas opciones A larga distancia Más que es Pequeño Neutral Te juro que la Red Bull Está maravillosa Muy rica Pero bueno Hoy y mañana Va a estar viniendo Red Bull De seguro Apoyarnos aquí Con las bebidas En los torneos Muy bien Muchas gracias a la gente De Red Bull Un mapa que no le conviene A Beansmoke No sé por qué razón Lo he escogido La verdad No sé por qué razón Dejo que llegaron A la vez Todos los novatos Hasta hoy en día Consideran que No el random Es algo para los dos Pero la verdad Es algo que deben tener en cuenta Lo de bañar Bien el juego de Reiser Lo tiran Le marca tren Vengo a visitar Estoy viendo invasión de Terry Si eres de novato ¿Viste? Ah Compartamos Sí Compartamos Porque Compartamos micrófono Carajo No he visto un montón de Buena letra Reparte Ya no vuelve Ni con un avión Oye Hay un montón de gente De Parce En serio Lo pegas Sí Pelía todo Para ser un LDI Y poder Parce Parce Que es una buena manera De ir practicando Para empezar Debe mantener a distancia Desde el momento Que el equipo Debe mantener la distancia No dejarnos Y qué opinas De la Red Bull Bueno No debe venderse mucho Vengan y prueben Totalmente grapa Totalmente la grapa No debe acercarse De la Terry Mucho Uy Lo voltean Full de brítica Yo tengo una full de brítica Lo botan para afuera Debe brillar ahorita Lo conectan Con ese power gun Barnacle Que no conecta Down Y la Barnacle Lo mantiene En desventaja El Gran Bingo Ojalá que se pueda recomponer Se recompone Pero tiene toda la estamina En contra Tiene que jugar a la distancia Es el primer torneo De De Gandhi Tiene que tratar De espamiar No acercarse En el momento En el que Terry Se le acerque Estabuerto Hiciste mal De ahí Te voy a hacer Y te va a matar Excelente Ojalá De parte De mismo Recordemos Que No lo lees Contra un chote Es el mayor consejo Que le voy a dar A mis pequeños hermanos Debe alejarse Botarlo Tratar de iniciarlo Ahí No lo logran Limpiar Lo sigue Botando Excelente De parte De mismo No dejarlo Volver Sería la mejor El abs Alejarse Lo más que puede No estar cerca De él El abs Más de Lucas Ganry Que tiene que buscar La interacción Ganry Que tiene que estar Encima de él Que tiene que conectarle Con este Va a ser Que por poco Y mata Eso pudo haber Matado Vamos a ver Encuentra La regresada Lo deja volver Lo tiran Fuera en el stage Vamos a ver Si le hace un buen Alejar Vamos a ver Si no lo deja volver Está en desventaja Lo puede matar No lo encuentra Y lo mata Con un upb Que no sirvió De nada Muy leíble No debió haber hecho Eso Muy leíble Bueno Un punto más Para Ganry Ya estamos viejos Ya estamos viejos ¿Tú qué opinas de esto? Ya vamos a jubilarnos Terrible Solo vamos a castear Ya nuestras manos Ya tienen artritis No nos dan para jugar Estamos de los tiempos En donde todos Utilizaban Camisetas de Metallica No nos dan para jugar 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 Están haciendo medios tiempos Cuando usaba Google Para buscar la respuesta De una tarea Para buscar la respuesta Sí Bueno yo Lo cogera en Google No lo deja volver Era un Se demoró demasiado Con ese Double match Sí Le tengo que darlo No prueben No prueben agua Después de tomar la red Tiene la ventaja El gran mismo Tiene que mantenerlo De lejos No dejarlo entrar Lo tira para el frente Intenta hacerle un buen edge Busca las interacciones Puede matar No lo decide matar Pudiendolo matar Hay una buena Me quitó la palabra De la otra Le reventó Le reventó El suelo Pésimo Power Gun de Parry Gun de Parry Está en la Pool 3 Si anda tomo 8 Te va a tocar a ti Me va a hacer mierda Me va a hacer mierda Me va a hacer mierda El BRN Me vas a beber 10 soles Mano ¿Por qué no quieres apostar 10 Que le ganas? Ya 10 Mano Le tengo miedo Mira Sé que podría ganarle Sé que podría En un remoto caso Ganarle a Papito Lord Yo estoy muy seguro De que BRN Se lo va a llevar El torneo de lejos Estoy muy seguro De eso Sobre todo Por lo que es Capitán Falco Y te puede cazar Tus zapis De un salto Y yo cuando rodilla Solo diré esto Yo cuando rodilla Si juegas Modo No sé Si No te vendes mucho Con él Al grab Porque tú te cubres mucho No te va a ganar Pero si mantienes Un instante Si te spameas Up smash En la pata De Lucas Pero él es rápido Él te puede caer Con ¿Cómo se llama? Con Downer Él es muy rápido Pero no tiene laja al caer Pero tú tienes que tener en cuenta Esa huevada Y eso que él es bueno Yo como te digo Yo peleo con él Él es bueno Tiene buen nivel Si tiene muy buen nivel O sea yo te diría Puta Este huevón es más o menos Este huevón es así Si no vas a ganar Pero BRN Lo veo muy O sea por encima de ti ahorita ¿No? Pero huevón Yo tampoco soy cualquier jugador Pero yo soy bueno Por eso te banearon De novatos Está difícil Cuando ganas Un novato Te banean Y además Yo he ganado más torneos Dos ¿Cuáles? 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 ¿Cuáles manito? Yo me llevaba el último torneo De Smash League Y me he llevado también Digo El New Evolution Y también me he llevado El de Novatos El Smash League No, el que tú tienes que adaptarte Al tipo de peleador El Smash League Ardy no lo confirma Por ejemplo, Panther Perdió contra ese huevón De Novatank Y yo le gané al Novatank 6-0 Y al comienzo me ganó 3-0 Entonces por eso te digo Es cuestión de que tú te adaptes Si tú te dejas llevar Por tu estilo de juego Te va a ganar ¡Ay! Ganrir ganando Este primer encuentro Pero tampoco Estoy 100% seguro De que te gano Estoy como un 80% Dense la mano No va a ver Le puedes ganar O sea, le puedes ganar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!